¡Ah! Ok, es mi realito por fin de año ok Oye si ustedes son raperos que soy yo Si ustedes son rapero que soy yo si ustedes son raperos, si ustedes son raperos, si ustedes son raperos, que soy yo. Pero si ustedes son raperos, que soy yo . Si ustedes son raperos, si ustedes son raperos, si ustedes son raperos, que soy yo. El barrio lo sabe que yo soy lo máximo. Que ando por Miami, calentando el party. Que si tú pides una botella, pido dos. Ajá. Hazme caso y camusteringos los pies de paso. Que los dueños del circo no son los payasos Es mejor tarde y sano que temprano y lleno de trastazo Por fetas no, esta vez te la comes por pedazos Viendo que no aterrizo, avanzo, no me retraso Dándole tiempo a tiempo, sabiendo que paso a paso En esto no voy a perder ni aunque me amarren los dos brazos Un vistazo, pa' que vea como me desplazo Demasiado fuerte, loco, sin ir al gimnasio Cuando llego yo bajito, hablen despacio Te he tampeado aquí, sigo volando en el espacio No es personal, no te pique, esto es por si acaso Y si ustedes son raperos, ¿qué soy yo? Y pa' hacer tiempo, why es que sigo siendo yo Sigo brillando en la cara de que me subestimó Y si los billetes llegan, bienvenido sean, que mame, a rapear que gallo viejo no pelee Y es que sabe lo que da, no te diritee, y el marinero bueno nunca se marea Escondan la cabeza, chango come, jicotea, y apunten que esto se lo dejo de tare Que hasta las fotos mías los están impresionando, porque están viendo en internet como yo ando Que me meto el día vacilando, bebiendo y fumando, que estoy viviendo lo que ustedes están soñando Tengo mi familia y mi táctica, es que el talento que yo tengo no lleva a practicar Si, todo el mundo pa' piso cuando sientan el click-clap, que Santa Claus es negro en esta Navidad Si te desoraperos que soy yo, si te desoraperos que soy yo Si te desoraperos, si te desoraperos, si te desoraperos que soy yo Si te desoraperos que soy yo, si te desoraperos que soy yo Si te desoraperos, si te desoraperos, si te desoraperos que soy yo Y mini, 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 mínimo, el barrio lo sabe que yo soy lo máximo Ando por Miami, calentando el party, que si tú pitas una botella pito dos, jaja Jaime, yo, yo, el mismo brujo, jaja Todo está lindo, 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 a colores como un dibujo Rock, baila, bicha, champions song, esta es la situación, jaja Otra más, otra más, otra más, otra más de las que no llevan promocion Yo salí del barrio, dispuesto a ser millonario Facturando a diario, y eso le parte el corazón De esos raperos que soy yo Centográfico Centográfico Cent kho Correcto Música Centográfico LOS Centográfico Centográfico Aqu disso 5 적 Curlication Car Agustín C F Gracias.